Y ahora todos vamos a mover la colita, izquierda a derecha, izquierda a derecha, ¡qué rico! A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner marita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner marita La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo y tarzana ya en la selva Y la mueve mi perro para que le tire un hueso y la mueve el pato tonal cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción, para que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner marita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner marita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner marita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner marita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner marita